La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Entendemos esto como un legado que estamos recogiendo de los niños de Teresín y lo entendemos como una gran responsabilidad, esta orquesta, este coro y todos quienes vamos a estar en escena y quienes vamos a estar en sala tenemos la enorme responsabilidad de que las voces de los niños de Teresín no se callen nunca porque si algo no podemos hacer es olvidarnos, vivimos en un mundo que comete ese error, se olvida muy a menudo el pasado nos toca hoy a nosotros hacer nuestra parte y la vamos a hacer desde aquí encaramos esta ópera con muchísima, pero con muchísima emoción realmente esta es una obra de niños, es una obra hecha por niños y jóvenes y es una obra destinada a los niños muchísimas gracias nada más que agradecer a todo el Sodre, solamente agradecer al Sodre a los técnicos del Sodre, a los directivos del Sodre al Uruguay a Eduardo sin lugar a dudas a Eduardo ya le agradezco desde el primer día que lo conocí le conté la historia de Brundivar él estudió sobre esta historia, yo ya la había hecho en el 2011 muy también de mucha casualidad que las casualidades terminan siendo causalidades conocí a un maestro de música en Rosario lo hago rápido porque esto es muy importante no puede pasar por alto cómo llega a mis manos la partitura de Brundivar la partitura de Brundivar a Sudamérica llega por la mano de un maestro de música de Rosario el cual hizo toda la traducción que ustedes escucharán mañana en música que se llama el maestro Jorge Ferrari es el director del Conservatorio de Música de Rosario conozco a Eduardo, le cuento la historia él se copa, como decimos nosotros, con la historia y dice, la vamos a hacer no sé cómo, pero la vamos a hacer esto ocurrió en el 2013 estamos en el 2015 y yo en el 2015 ya la tenía en mi mente estaba tenemos que hacer en el 2015 porque son los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial es el centenario del genocidio armenio y muchísimas otras cosas más todo lo que está ocurriendo en este mundo que completamente está estamos equivocados el ser humano está equivocado y creo que la música es el medio por el cual entra desde el corazón y va al cerebro las palabras entran al cerebro y quedan ahí en cambio la música y el mensaje musical entra por aquí y sube al cerebro y se queda dando vuelta en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cerebro el tiempo cuando me canté la música victoria con los niños de El Grundiván estoy recordando esos amigos no están aquí pero estoy tratando que los deberían recordar hasta que me sigo el himno song about my friend so you and I and we are friends and you and I and we love each other in Terezín we friends in need hand in hand and you and I friends we still be and you and I shall never forget so please remember also my friends and thank you for listening to me and I will be happy and with all my ability to fight for the universal values that we have to get to you that are going to be a cant, that are going to be a tocar I and you I will say that as president of the S.O.D.I.E. and with my companion and my friend of many years, Dori Ibarra, we are absolutely proud of you tuve el honor, la satisfacción de venir a un ensayo yo sé lo que ustedes dan y lo más lindo de todo es que yo sé que respecto a ustedes lo mejor está por venir ¡Viva la vida señores! Y si decimos fue por actuar con valor luchando sin amor cuando tú solo estás únete a los demás y así en ti triunfarás y en mi corazón por sus padres siente amor y en su tierra la cual lucha en tu ocasión por la libertad